No pierdas más el tiempo, pasaste ya de moda Lo que hagas me resbala, oh con quien estés ahora Pasó tu cuarto de hora, pasaste a la historia Por aquí no es tu sitio, vete que me incomodas Ya eres pasado y el pasado no regresa Puedes largarte, la verdad no me interesa Y chute y chao, por aquí mejor ni vuelvas No te desgastes, la verdad, tú me das pena No valoraste lo que un día te ofrecí Ahora sufre como un día yo sufrí Ya no eres nada, nada, nada para mí Vete tranquilo que sin ti soy muy feliz Ahora Cristina mi potra, como tú no hay otra En serio, ya ni te extraño Pasaste de moda Actualízate No pierdas más el tiempo, yo ya te eché al olvido Y todo fue tu culpa, que jugaste conmigo Pero eso ya es historia, a eso le eché tierrita Ya no te humilles más, mejor sigo solita Ya eres pasado y el pasado no regresa Puedes largarte, la verdad no me interesa Y chute y chao, por aquí mejor ni vuelvas No te desgastes, la verdad, tú me das pena No valoraste lo que un día te ofrecí Ahora sufre como un día yo sufrí Ya no eres nada, nada, nada para mí Ya no eres nada, nada, nada para mí Vete tranquilo que sin ti soy muy feliz No valoraste lo que un día te ofrecí Ahora sufre como un día yo sufrí Ya no eres nada, nada, nada para mí Vete tranquilo que sin ti soy muy feliz